Bienvenidos a tu segmento Un Rincóncito de Mi País Donde conoceremos más allá, entre ellos el municipio de La Concha Y disfrutarás de estos reportajes solamente en Archi TV Canal 9, donde está lo bueno Pintoresco, de clima fresco y a su vez de gente muy religiosa La Concha, como se le conoce al municipio del departamento de Masaya Está ubicada a tan solo 30 kilómetros de Managua Es una belleza productiva, única en el país Puedes encontrar a primera instancia su hermosa parroquia La cual celebra a su santa patrona, la Virgen de Montserrat Hace tres años, cinco años, perdón, se celebraron los 100 años de la parroquia La verdad es que no se sabe fecha exacta, pero gracias a una campana, a fotos muy antiguas Que la misma población nos brindó, entonces se determinó un dato más o menos exacto Y fue lo que nos condujo a celebrar en el 2013 los 100 años de esta parroquia Los concheños demuestran su nivel de fe en diferentes maneras Perteneciendo a diferentes ministerios, a como es el caso de Doña Ana Guevara La cual realiza ventas de frutas para recaudar fondos y difundir en comunidades lejanas el cristianismo Mire, nosotros pertenecemos al movimiento de renovación carismática, verdad Nosotros como movimiento el sacerdote nos asigna una comunidad para ir a la misión, a misionar, verdad Entonces nosotros le pedimos el apoyo a él de que nos regale el día de la hípica Vender fruta pero de pedido Nosotros vamos a todos los cosecheros, la comunidad nos apoya, nos regala guineos, bananos, mandarinas, naranjas, piñas, huevos, gallinas De todo nos regala la comunidad, verdad Entonces todo eso nosotros lo pedimos y lo venimos a vender Sus tierras hablan por sí mismas, ya que es el mayor productor de cítricos en el país Siendo el rubro con mayor generador de empleos Uno de sus mayores atractivos es el mirador lagos y volcanes En el cual podemos apreciar la vista al volcán Mombacho Lago Venecia, entre otros Aquí podemos divisar el cerro Volcán Santiago, la laguna de Venecia Aquí el cerro del Mombacho Y a la izquierda tenemos a Mazatepe Y es un lugar turístico En sus alrededores se encuentra un tipo de roca La cual se usa para figuras que adornan las diferentes artesanías en ciudades aledañas Para finalizar llegamos a Centro Recreativo La Concha El lugar indicado para disfrutar de sus piscinas El centro Recreativo La Concha te ofrece varios servicios Uno, primero, las piscinas familiares para que la familia venga a bañarse En familia Otro, tenemos habitaciones familiares también Tenemos un amplio restaurante con comida a la carta Tenemos también unos salones para empresas Conocer Nicaragua no es solamente conocer cascadas, ríos y montañas Sino también conocer las manos laboriosas de los concheños en nuestro bello país Mazaya conserva a muchos trabajadores que se desempeñan en la ardua labor de la escultura Arquite B te lleva a conocer más de nuestra franja azul y blanco Esta tierra pinolera que esconde mucho, mucho más que tú podrás apreciar en los reportajes de Arquite B ¡Gracias! 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 ¡Gracias!